Bueno, verás esta canción. Ya no funciona bien, debo reconocer, ya sabes, de mi necesidad, de tu mirar, mi oasis de paz, de tu cantar que me inspira a ser tu amor y ver que tengo miedo que no estés sin pensar. Y pensar que nunca más yo te podría ver, me hace caer mis temencias si te ausentas tal vez, en la angustia de amarte y perderte, sé que volvería a caer de esta cuerda otra vez. Mi tiempo, paz es tan especial, cada charla para filosofar. Todo proyecto para mi vida, lo plano hacer con vos, porque sos verdadero amor. Y pensar que nunca más yo te podría ver, me hace caer mis temencias si te ausentas tal vez, en la angustia de amarte y perderte, sé que volvería a caer de esta cuerda otra vez. Si me falta tu cariño, sé que perdería el fondo terrenal. Y si me falta tu cariño, sé que volvería a caer mis temencias si te ausentas tal vez, en la angustia de amarte y perderte, sé que volvería a caer mis temencias. Y si me falta tu cariño, sé que volvería a caer mis temencias, si te desesperas, en la angustia de amarte y perderte, sé que volvería a caer mis temencias. Y no, ni nada, ni nada.